Buenas noches. Su escritora Rosemary Tapia, lo que nos permite la tecnología. No pude asistir de manera presencial a la presentación que tienen ustedes hoy, pero lo voy a hacer de manera virtual. Recuerden que yo les digo siempre, estoy a la distancia de un clip. Mis felicitaciones para el Círculo Milenio en general, su coordinadora Aura Méndez de Canova, todos sus miembros, y en especial el doctor Omar Icaza, que presenta su primer libro, su primero de muchos, un médico interno en Darien. Yo quiero expresarle mi complacencia al doctor Icaza y a todos ustedes, porque quiero que sepan que el doctor Icaza es miembro destacado del Círculo Milenio, colaborador en todos los actos culturales, en todos los apoyos con las aventureras, con el Círculo Las Aventureras. Él nunca dice que no. Por eso Siembra de Lectores se viste de lujo con esta presentación. Y sobre todo que el editor es el duende gramático de nuestro compañero, el poeta Salvador Medina Barahona. Salvador es mi hermano, mi hermano literario. Esos que nos han dado la literatura, como lo es ahorita, y ahora entra en ese mundo de la literatura el doctor Icaza, bienvenido. Los recibimos con todo el cariño que siembra de lectores. Recibe a sus lectores cuando ya son lectores y escritores. Un fuerte abrazo y les recomiendo a los demás que sigan el ejemplo del doctor Icaza. Atrévanse. Y bueno, yo estaré siempre con ustedes, porque yo nací en Panamá. A los tres años me fui para Chitré, pero Aguadulce es la tierra de mis abuelos. Entonces yo cuando llego a Aguadulce me siento en casa. Los tapias somos de Aguadulce. Entonces un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. No quiero mencionar nombres porque no quiero enviar a nadie. Todos ustedes colaboran. Y a todos ustedes va mi abrazo. Y al doctor Icaza, suerte. Y contará siempre con el apoyo de Siembra de Lectores. Saludos. Amigas y amigos del círculo de lectura Millenium de Aguadulce, estoy feliz de poder dirigirme a ustedes, y en especial a nuestro amigo Omar de Casa Amor, quien está presentando su primer libro, Un médico interno en Darío. Para mí ha sido un placer, un gran honor poder trabajar con uno de los miembros del círculo, pero sobre todo poder ser testigo de la armada de un proyecto de libro, como lo es este, que contiene testimonios, que contiene verdades, y que contiene además inspiraciones para los que deseen ser en el futuro médicos, oficiantes de la medicina. Pero también es un libro que debe ser tomado en cuenta y leído por los colegas del doctor de casa en el ejercicio de la profesión. Es muy interesante leer el libro porque tiende uno a pensar que los médicos viven en una burbuja de comodidades, en una burbuja de, digamos, beneficios, cuando en realidad muchísimos, un altísimo porcentaje, tienen que empezar trabajando incluso con las uñas. Este testimonio que es conmovedor, que es divertido, que está lleno de un alto sentido del humor, y tiene una alta también dosis de sarcasmo, es para mí uno de los textos más refrescantes que he leído en los últimos tiempos. De hecho, tengo comentarios de personas que se abstienen de comentar las obras de los escritores porque dicen, bueno, es que si lo hago van a sentir que estoy tomando preferencia. Eso ocurre mucho entre los libreros. Tratan de mantener un silencio, por más que les gusten las obras, frente a ellas. Pero tengo una librera que me dijo, no puedo resistir la tentación de decirte lo extraordinario, lo bueno, lo ameno que este libro ha sido. Bueno, estamos hablando de una de las expresidentas de la Feria Internacional del Libro de Panamá, Briseida, me lo dice, que nada más llegar el doctor a entregar el libro a la oficina del ICBN, escritorio de Briseida está justo al lado, Briseida se apodeó del libro antes de entregármelo, y me dice, Salvador, ya me lo leí. Y me hizo estos comentarios. Entonces me atrevo yo a ponerlos en público a través de este mensaje de saludo al doctor para que sepa que ya su obra está siendo valorada, leída, justificiada por gente que conoce sobre la lectura. A mí particularmente la obra me llamó la atención y me llegó al corazón porque yo soy hijo de médico. Mi padre se llamaba Salvador Medina Hernández. Quizás algunos de ustedes que ejercen la profesión médica lo conocen o supieron de sus hazañas también en el mundo de la medicina de entonces. Era un médico de campo, un médico que muchas veces no cobraba la consulta a sus pacientes, y un médico del que uno tiene muchos testimonios. Yo me recuerdo muy bien, como era bastante, el día de su entierro como eran personas que yo a lo mejor no había visto nunca y estaban allí porque mi padre les había salvado la vida. Quizás en condiciones muy, pero muy adversas. Entonces, el doctor Omar de Casa Amor, fíjense ustedes, el segundo apellido, hace honor a ese apellido en la entrega de este primer libro suyo. Yo sé que por ahí vendrán más historias, yo sé que ya tiene un hijo, espero que haya sembrado sus respectivos árboles, y ahora pues tiene su libro. El proceso editorial fue maravilloso porque cuando uno edita libros a veces hay temas que son difíciles, que son oscuros. Este no, este me iluminaba de alguna manera u otra por ese sentido del humor al que aludía al principio en este mensaje, por esa vitalidad del texto en sí mismo que pues naturalmente ofrece a todos los lectores un testimonio continuo en capítulos que puede ser leído de manera fragmentaria, pero al mismo tiempo de manera global, con todo el espíritu, con toda la jovialidad y también con toda la dureza de ser médico en las condiciones en que el doctor narra en este libro. Pues trabajar el aspecto paratextual, que es la parte pues ya que tiene que ver con la portada, la contraportada, la diagramación interior, incluso la foto, no dejó de ser también gracioso, porque el doctor de Icaza tiene este sentido del humor que me parece que lo hace o hace uso de él de manera constante. Yo pienso que eso de alguna manera u otra es un factor determinante para el disfrute de uno como editor. Le dije yo, doctor, ¿usted cómo quiere la portada? Dice, no, ponga un color verde, yo soy un hombre sencillo. Digo, pero verde, doctor. Bueno, yo acá entre mí digo, vamos a ver qué le proponemos al diseñador, que fue Pablo Menacho. Yo, mira, el doctor me está pidiendo esto, pero fíjate a ver si le sacamos un poquito más. Y, pues, qué mejor que sacar un árbol, ¿verdad?, en la portada, que es lo más representativo del lugar donde se inició este médico, de esta forma, ¿no? Y, pues, luego el asunto es, vayas a tomar la foto, doctor, y le digo, doctor, ¿usted va encorbatado? Dice, sí, con la corbata casi asfixiándome. Y yo, doctor, quítese la corbata, porque acuérdese que usted está escribiendo un libro desde la perspectiva de un médico que ha crecido, pero que tuvo unos inicios descorbatados. Entonces, bueno, es importante hacer hincapié en que me llena de emoción colaborar como editor en este primer libro de un integrante del Círculo Milenium, que a su vez forma parte del Círculo Nacional Siembra de Lectores. Este proyecto de lectura que sobrepasa los 20.000 lectores y que naturalmente es presidido por nuestra amiga, compañera en las letras, Rosmarita Pia. Un fuerte abrazo, felicidades, y a seguir creando.